Mira, ¿sabes la que te gusta este niño? ¿Te acuerdas? Ella, mira, mira, mucha suerte, cero nervios, la chica de, la chica que la próxima vez va a tener, bueno, no sé si será novia mía o amante, pero algo va a ser, mire, mire, mire qué bonita la foto de quien me puso a ver.